Playa Vicente, Ver, Fuerzas Armadas rescataron a dos personas secuestradas y abatieron a cuatro integrantes de una célula delictiva durante un operativo en este municipio. De acuerdo con el informe oficial, los delincuentes portaban armas de grueso calibre y chalecos del cartel de Jalisco Nueva Generación. Tras desplegarse un operativo entre elementos del orden federal y estatal para la búsqueda y rescate en respuesta a la privación ilegal de la libertad de MSC fuera de su domicilio, dieron con él lugar donde al parecer se encontraba. Ahí fueron recibidos con disparos de armas de alto calibre por integrantes de la delincuencia organizada, y al repeler el ataque los uniformados abatieron a cuatro de sus agresores. En la acción, dos efectivos resultaron heridos, uno de ellos en una pierna y el otro en un pie. También resultó herido MSC quien junto con los oficiales lesionados fue trasladado inmediatamente al hospital más cercano para su atención médica. En el lugar de los hechos también logró rescatarse a RPC quien fue puesto a resguardo por los elementos policiales. Además se encontraron los cuerpos de dos personas que también habían sido secuestradas y que fueron ultimadas por los delincuentes. Lee más de diario de Jalapa Policiaca Policiaca Policiaca